Grupo Cero Televisión Hola, ya estamos de nuevo aquí, otra vez, otra vez, otra vez, pero bueno, eso es por seguir tu ritmo de escritura, tenemos que estar ahí toda la semana porque vas escribiendo todas las semanas, eso es verdad, bueno, entonces, todas las semanas, todas las semanas, bueno, pero me han alentado, recién estuvimos en Poesía Más Poesía, y Rui leyó un cuento y entonces me alentó para la publicación de mis cuentos que tengo que perder el temor a las influencias porque después cuando escribís siempre sos el escritor que escribe, ¿no? Es decir que no te copias de otro, siempre sale esa escritura que es una propiedad, es tu voz, ¿no? Una propiedad de cada uno Aunque uno reconozca, ¿no? Reconozca, digo, dentro de los cuentos de la escritura que ha leído este, aquí es este, aquí es este, por ejemplo Sí, pero son como influencias que están, hay influencias porque uno no está solo en el mundo y lee continuamente, ¿no? Pero cada uno interpreta esa influencia de una manera particular, ¿no? Tiene, sale como una música propia, un estilo propio, una manera de decir que es de cada uno, por más que este es influenciado por, este, que yo creo que en realidad no hay influencias y que no hay plagios tampoco en el sentido de que uno no puede copiar literalmente, pero uno es un montón de personas también, ¿no? Un montón de voces, uno no es en sí mismo, entonces luchar contra las influencias es en vano, ¿eh? A mí me parece que uno está en el mundo y que es tocado por el mundo y que es el resultado de ese tocamiento Claro, como lo que veíamos de Elliot, ¿no? Que iba subrayando la importancia de todos los textos traducidos, de todos los libros que circulaban y que uno vive en el mundo de las letras, digamos Claro, 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 y a veces encontrás que repetís algún verso o alguna frase de otro, pero lo encontrás después de haberlo escrito, eso es lo que me pasa Después de haberlo escrito, me encuentro cuando leo otros libros, ¿no? Como si hubiese cosas intangibles que se tocan, ¿no? Como constelaciones que van pasando en el mundo de las letras, ¿no? Y que de vez en cuando no se sabe quién es primero, quién es después, ¿no? Porque suceden esos fenómenos, escribo algo y después me encuentro en el libro de otro con las mismas palabras o ideas o imágenes, ¿no? Que es inevitable eso Es inevitable porque uno está en el mundo Claro, porque estamos todos en el mismo mundo y con los mismos instrumentos, digamos, a nuestro alcance Claro, claro, y a veces hay imaginarios que se parecen, ¿no? Es decir, a veces me siento... Hoy me sentía más cerca de la roca roja, ¿no? Del poema de Elliot, que hablaba de la roca roja Yo digo, y yo me metí en ese paisaje y a lo mejor ya tengo esa roca roja en medio de un paisaje árido Y ya está dentro de mí, entonces alguna vez saldrá alguna roca roja que me emocione tanto como me emocionó ese poema de Elliot, ¿no? Que me marcó, ¿no? Son como imágenes, ¿no? Imágenes, ahí lo vi, ¿no? Frente a esa roca parada del mar ahí Sí, pero ahí te adelantas, ¿no? Porque antes acabas de decir que lo ves, una vez que tienes escrito Sí, ahora bueno, pero... Haces la precú, ¿no? Sí Pero que ahí te estás adelantando, espero volver a encontrar la roca roja Claro, o alguna otra roca con esa temática y con esa impronta que él le dio a esa roca, ¿no? A lo mejor es una roca fea, normal, no sé Bueno, bueno, gris Veremos cómo tú la vuelves a sacar Claro, ¿no? Pero digo que si uno se deja tocar, hay marcas que quedan como huellas, ¿no? En la memoria Claro, claro Y eso es imborrable, ¿no? Entró y ya no puedes animar Es lo que le pasa al ser humano, ¿no? Algo que entra en su psiquismo no sale más, no sale más Se recombina, se reconstituye, hace otras combinaciones, pero no sale más Eso es admirable Bueno, estaba hablando de eso en realidad, esta es la síntesis Bueno, escribí un cuento que se llama Calles que no se acaban nunca No voy a ver, infinito Estábamos todos alterados Era, según el calendario, el día donde había que ir al circo que visitaría por un escaso tiempo nuestra ciudad Habíamos esperado tanto esa oportunidad y ahora estábamos tan cerca de que se cumplan nuestros anhelos Caminamos por calles, calles que no se acaban nunca Atravesamos patios con madreselvas y geranios generosos que colgaban de los balcones Vimos como volaba la ropa tendida como si fuesen fantasmas las sábanas que se movían con el viento Y al llegar el olor de la serrín sobre el piso forrado con una lona de la carpa Grandes carteles anunciaban al ventrículo y sus muñecos procaces A la vaina enémica, los puestos de fritanga, las frutas y los dulces Montornos de nueces y cacahuetes haciendo una montaña Hinnaldas de papel y banderitas tricolores Arcoíris de juguetería El enorme cartel del próximo estreno y la sonrisa ancha De una mujer semidesnuda y redonda Como una luna La musiquita de los caballitos de madera dando vueltas y vueltas en la carecita Caminamos por entre las carpas que eran los camarines de los artistas Fuimos llegando despacito a nuestros asientos que formaban un semicírculo Alrededor de una pista de arena Arriba los ornamentos de los que luego me desconcertarían con sus saltos en el espacio Todo comenzó a desfilar ante mis ojos de asombro El presentador con un estilo señoreal y voz monótona Luego el payaso que tanto nos hizo reír con sus magníficos zapatones tan largos Y su nariz roja que luego nos osequiaría como el primer elemento necesario para hacer reír Las contorsionistas que desplegaban una habilidad que yo nunca podría alcanzar Los equilibristas que caminaban sobre una cuerda Tendida de un extremo a otro de la carpa El hombre forzudo que sin muchos apavientos Doblaba una barra de metal frente a nuestros ojos azorados Los magos y malabaristas Los dueños del espacio que bailaban en el aire Sostenidos por arneses Algo parecido al vuelo nocturno de los pájaros Y luego los monociclistas Dando su vuelta triunfal alrededor del círculo en el que se movían Y los traga-fuegos Y los traga-sables Y los trapecistas Y los trapecistas con su salto mortal Y nuestro miedo asociado a la magia de estar en el país de las maravillas Y los mimos que tanto me gustaban Porque yo entendía sus gestos Y disfrutaba con su falta de palabra Porque todo estaba dicho en sus gestos Y en su particular manera de caminar y de moverse Después aparecían los gigantes Que eran como yo Pero montados en zancos tan altos Y haciendo el equilibrio necesario Para que pudieran inclinarse a saludarnos Y todo era una fiesta Y los brillos comenzaron su danza entre nosotros Y el encanto duró Hasta la aparición de los enanos Que recrearon el espectáculo Después vino el suspenso Porque ahora se trataba de las bailarinas aéreas Pura poesía en movimiento desde el aire Que hacían volar nuestra imaginación Venidas de lugares lejanos Como Polonia o Francia Diosas de las disciplinas aéreas Que nos enamoraban Y nos hacían soñar todo un crisol De razas y países En ese juego encantador Y mi alma se unió a esa atmósfera Cuando salimos Se habían encendido las luces de la calle Ardían las avenidas Con el fulgor del deseo En los parques que rodeaban la carpa La luz eléctrica atravesaba los pollajes Y caía sobre nosotros Una llovizna verde y fosforescente Que nos iluminaba sin mojarnos Los árboles murmuraban No decían algo que nunca pudimos descifrar Ya había terminado la función Envueltos en un manto de magia Que nos circundaba Correteamos por los alrededores de la calpa Y ahí fue que descubrimos Una escena de amor entre el payaso y la bailarina Ahora dos seres vestidos diferentes Con dos destinos diferentes Y como en las películas de cine Un largo beso de amor Fue presenciado por nosotros Nos alegramos Eran seres normales La fantasía se había roto Mejor la magia había quedado Dentro del escenario De esa escena que nos hicieron vivir De una manera excepcional Y que nos sumergió en un mundo diferente Donde todo podía ser de otra manera La monotonía de los juegos de la infancia Había sido iluminado Por un rayo intangible Una nueva manera de estar en el mundo Pero con una coherencia aflojada Que permitía que los mundos diferentes También se tocaran Y que algunas formas atormentadas Como por ejemplo La de los enanos Se colmaran de potencia Y dejaban en suspenso lo oscuro Y el privilegio de estar vivo Tomaba su lugar Y la noche se aguecaba Para que mis sueños se instalasen en ella Y un vértigo Fue como un relámpago Que dio paso a una libertad mordida Como la primera manzana Que dio aviso a los amantes Para que se juntasen Antes de disolverse Y volver a ser otros Tan lejano Y tan distintos a ellos mismos De allí me quedó pegado el amor Con la magia Y las risas Y las luces Y las carpas Que albergan cuerpos Que se transforman en el aire O sobre el círculo de arena Una crueldad apareció En el horizonte de la noche Y dos realidades Se abrieron Ante mis ojos desorbitados Y no pudimos formular Ninguna frase En silencio Cada uno supo Que antes de aprender a hablar Ya estaba la sospecha del engaño De esa distorsionada traición Que nos estaba esperando Desde el primer bajido No exactamente una traición Tal vez un desengaño Al comprobar que fuera de una escena Había otra escena Como si fuese Una interminable secuencia De máscaras Que se ocultan Unas a las otras Y en medio de la noche Cayeron las gotas sutiles De una lluvia Y un aleteo de gotas aturdidas Nos acompañó Como una crispación Despojada de memoria Hasta nuestra sábanas flotante De las que salían Fantasmas Y lesos Que como un recuerdo Nos acompañaron El resto De nuestra inserpiente vida Por esas calles Por esas calles Mías Que no se acaban nunca Que bueno Que viajes Que viajes Si, si, si Realmente fue una calle Una calle Que no termina nunca Como que pasamos De una secuencia a la otra De una secuencia a la otra De una secuencia a la otra Muy lindo Eso que me dices Porque no fue mi intención Pero realmente Son los caminos Que uno tiene Uno tiene calles Que no se acaban nunca ¿No? Si, esa secuencia De lo vivido De lo retornado De lo olvidado Del recuerdo ¿No? Son calles Calles No laberintos Sino No laberintos Obsesivos No laberintos Sin salida Calles Extensiones Que no se acaban nunca ¿No? Ahí más Con la rex Extensa De no sé quién era ¿No? Que hablaba De la cosa extensa ¿No? Para mí Es todo Una Es eso ¿No? Una superficie Que se extiende Donde la vida Va ¿No? Recorriendo eso Sin Sin enredarse ¿No? Sin Atornillarse En un En un espacio Sin salida Claro Y en amplitud ¿No? Más bien ese Dejarse Atravesar ¿No? Por situaciones De la vida O por Sí Sí, sí Por lo que toca vivir ¿No? Que uno realmente Pasa de una situación A la otra Por lo que le toca vivir Como secuencia Pero hiciste un paradivismo En el momento Con lo de Lo cinematográfico Con lo cinematográfico Hice La descripción Primera ¿No? Del circo Dice No, 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 no Al final No, no, no Al final Que hablas de O yo lo vi Yo creo que Haces la referencia Tú Que haces la referencia Como si la vida Fuesen secuencias ahí ¿No? Que de repente Digo, claro En la vida No tenemos que preparar No, que no tenemos que preparar Tantas cosas En la vida Ya hay muchas cosas Ya puestas En el cine Hay que prepararlo todo Pero Sí En ese sentido Secuencial Dices ¿No? Tú el arte Cinematográfico Que estás Cotidianamente Con ello Trabajando ¿No? Secuencias Y secuencias Y digo Sí Sí Pero Pero dijiste tú ¿Eh? Sí Pero no hay ninguna propuesta ¿No? No hay ninguna Ninguna propuesta De la conciencia ¿No? Cuando uno escribe Es ¿No? Es el Acá Porque tenemos Ese mismo Paralelismo ¿No? Entre esas calles Que no se terminan Nunca en la vida Y en la escritura Más o menos Bueno Hay interrupciones Sí Hay interrupciones Sí Hay interrupciones Eso por supuesto Pero Que es una metáfora Que no sé En todo caso Sería como un giro ¿No? A veces la interrupción Parece como un giro Para un En esas calles Sí Pero Verdaderas interrupciones No No Si no cambios de giro Diría yo Porque una cosa Era estar ahí Con ese mundo De la magia Y después salir Y de pronto Pasa otra cosa ¿No? Y hay una reflexión ¿No? Como que la vida Son máscaras Una detrás de la otra Y que Tampoco se acaban Nunca ¿No? No Y el Todo recorrido Que haces ¿No? Desde el El paseo Después Ese Nosotros ¿No? Que haces referencia A nosotros Que presenciamos El beso ¿No? Nosotros Sí, sí, sí Como si fuese Un grupo saliendo ¿No? Sí, sí, claro Pero empieza Con un nosotros También Y que me gusta Ese cambio ¿No? De una primera persona Del singular A la del plural Es inevitable ¿No? Es un juego Ahí Sí, sí, sí Está bien Que además No se sabe No se sabe Exactamente Con quién estás No No se No se supo Pero era un circo Y había un montón De género Sí, pero esos Eran nosotros Eran nosotros Tú fuiste al circo Con no se sabe quién Si era un grupo Si era una pareja Todo eso No importaba mucho ¿No? Eran nosotros Eran los habitantes Del circo Los que me acompañaban ¿No? Eran todos niños Porque era una cosa De Sí, pero era la feria Antes ¿No? Porque entras a la feria Antes de llegar al circo La feria Con los Ah, sí, sí Con los frutos secos Y todo Y digo Qué bueno Me parece una película La fiesta del pueblo De Fellini Ahí con la ¿Cómo se llama esa? La La Carla Carla ¿Cómo se llama? La mujer de él Bueno, está la Karim No La pequeña La bajita Sí La chica Pero qué película ha hecho la Fellini Bueno, no me acuerdo Pero Ocho y medio Arriba de un zampano No El circo No es La Estrada La Estrada La Estrada La Estrada Donde ella aparece Sí Que me sorprendía ¿No? Arribaba Mirá vos Esto es un recuerdo Posterior Ajá ¿No? Arribaba el circo A la ciudad Arribato zampano Arribato zampano Y salía ella Que me parecía Con una vestimenta Tan ridícula Que era un zorro Gris Hasta la cintura Y tenía Este Calcetines puestos ¿No? Entonces no No pegaba Era como una ridiculez ¿No? Pero llegaba el circo Y todos ellos Estaban Ahí Hay una magia Uh Entrar en esos lugares Será Sí Alucinante ¿No? Porque parece que ellos Pueden vivir de otra forma Que nosotros Se organizan ¿Te acuerdas? También había otra película Esta en Blanco y negro Los monstruos Creo que se llamaba Ah De los freaks En inglés Ajá Y ahí entrabas Pero ahí Jugaban mucho Con todos los seres Un poco deformes ¿No? Sí Pero había también Un ambiente Así Es ambiente del circo Claro Claro Del espectáculo Así De Muy interesante Muy bien Crean un espacio Diferente Porque utilizan El aire El espacio Aéreo Ah Ese es el espectáculo Es que veía Las ¿Cómo se llama? Las caravanas Ahí Las caravanas Ahí Esas dos facetas ¿No? Sí Sí Con los vestuarios De ellos Donde viven Donde viven Por eso Sí Como se relacionan El carromato El carromato Claro Claro Y después El espectáculo Cuando de repente Ahí tienes que actuar Es otro mundo Es otro mundo ¿No? Que mira A ver si encuentro Un libro tuyo Porque me parece Que viniste Sin tu libro Y quería ver Si podíamos leer Un libro Un poema De plena penumbra A plena penumbra Pero aquí tengo Pertenezco De norma amenaza Y no sé Si voy a encontrar Otra cosa Que pertenezco Bueno Así arriba Mira Acá Hay alguno De norma amenaza Este no te gusta? Sí Mira El hospital ¿Qué? Bueno El que tú quieras No sé Eso es como El hospital Dice Un andar de marioneta Guió mi destino Entre las sombras De callejones Quebrantados Por luz de luna Y agujeros de silencio Sobre los hospitales Caía un mes de frío Que abolía Las consideraciones Y el cuerpo Estaba herido Como un pétalo Arrancado Descompletando La corola La ciudad Se movía Entre objetos Explotados Por el hambre Y los coches Rehacían La ruta Del espanto De un día Lamentable Que no se unía Nada Como el dolor De mojado De mojado Y la escalcha Rota Bajo los pies Que jugaban Los sueños Más prohibidos Aquellos Del ahogo Nocturno Y el despertar En llanto La razón Había huido Y el prestigio Aparecía Derrotado Desecho Desecho Con síntomas De infinito Los hospitales Y el cuerpo Ahí ya siente ¿No? Alguna vez Pasará ¿Qué es lo que pasará? Esto Alguna vez Pasaremos Por el hospital ¿No? También Porque Tiempo sin enfermedades Dices No puede ser No puede ser Al final Llega una Que sea rápidamente Mortal Bueno Ahí estamos Que bueno Ok Seguimos adelante ¿Sí? Claro Seguimos adelante La próxima La próxima Si tú estás Yo estoy Bueno Dale Ok Seguimos ¿Qué estás con ese libro? ¿Qué querías de ese libro? No, no lo sé Porque vi que Muchas veces sacaste libros Si este No lo sacaste nunca Ah O bueno O no recuerdo También ¿No? Sí Me acuerdo de los otros Pero no sé Digo como no Pero bueno Lo vemos el próximo día Lo vemos el próximo día Ok Genial Bueno Nos despedimos Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau